Banderas de Oviedo, banderas azules de la ciudad de Oviedo para festejar el triunfo sobre el área metropolitana del Duermo. Banderas azules para demostrar el orgullo de los carvallones por nuestra lealtad, nuestros principios de libertad, nuestros principios de seriedad, frente a los trampas, los trucos, los apaños, las mentiras, los engaños, las trapisondas del área metropolitana del Duermo. Ahí están las banderas de Oviedo, a los nombres de las ruinas, para festejar el triunfo de Oviedo sobre sus enemigos. ¡Viva Oviedo!